A las 2 de la tarde el Presidente de la República acudirá a la Asamblea Nacional a presentar su proyecto de ley de creación de oportunidades. Andrea Samaniego nos tiene más información desde el Palacio Legislativo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal Liz? Amigos, muy buenas tardes. Así es, en menos de una hora el Presidente de la República, Guillermo Lazo, llegará aquí a la Asamblea Nacional en donde entregará de forma ya oficial este proyecto de ley de creación de oportunidades. Lo entregará directamente a la Presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Este es un proyecto económico urgente que, entre otras cosas, propone cambios en el ámbito laboral, también tributarios, se eliminan algunos impuestos, se crean otros para cierto porcentaje de la población. Nuestra compañera Dayana Morroy hizo un reportaje sobre el contenido de esta propuesta que llega aquí a la Asamblea Nacional el día de hoy, la tercera, en el gobierno de Guillermo Lazo. Veamos. Vengo a plantearles un camino. No es el camino más cómodo, ni el más sencillo, políticamente hablando. Recordando que alcanzó su meta de vacunación, que el país tiene una deuda pública de 63 mil millones, un déficit de 7 mil, y que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo formal, el Presidente de la República hizo el esperado anuncio. Entregaré mañana en la Asamblea Nacional un gran proyecto de ley con carácter económico urgente que llevará como nombre Ley de Creación de Oportunidades. Con esto queda confirmado. El proyecto irá con carácter económico urgente. Se propone un ajuste a las deducciones del impuesto a la renta para quienes ganen más de 24 mil dólares anuales, es decir, quienes ganen más de 2 mil dólares por mes. El aporte extra será progresivo y gradual. Se irá haciendo más grande y solidario conforme lo paguen quienes más ganan. Además, habrá una contribución especial temporal para las personas con patrimonios mayores a los 500 mil dólares durante dos años, y por una sola vez para las empresas con un patrimonio mayor a un millón de dólares, que durante el 2020 generaron utilidades y mayores ventas que en el 2019, es decir, que no se vieron afectadas durante la pandemia. En cuanto a los cambios laborales, se plantea un régimen alternativo. Serán ustedes, ecuatorianos, quienes en total libertad podrán decidir qué les conviene más. Podrían cambiar las condiciones para nuevas contrataciones. Se propone tener contratos alternativos a plazo fijo que podrían durar hasta cuatro años. Es decir, apenas después de cuatro años existiría un contrato indefinido. Para que el emprendedor pierda el miedo a contratar a más ecuatorianos y pagarles buenos salarios, se está proponiendo aligerar algunas cargas. Se respetarían vacaciones, habrá más opciones de lactancia materna y se extendería la licencia de paternidad. Según el presidente, no se vulnerarán derechos adquiridos. Si un empleador quiere pasar un empleado actual al nuevo código, será penalizado. No se dieron más detalles de la propuesta laboral, pero el presidente habló de eliminar impuestos. Propone eliminar el impuesto a la herencia para hijos y cónyuges. Exonerar de valores pendientes de impuesto a la herencia a fallecidos durante la pandemia. Eliminar el RICE, que cobra el 2% de las ventas de microemprendedores. Además, se plantea eliminar el IVA para pañales, mascarillas, alcohol, gel, tampones, toallas sanitarias, hospedajes para extranjeros. Y también eliminar el ICE, impuestos a consumos especiales para planes telefónicos, vehículos eléctricos e híbridos. No se subirá el IVA. Quiero repetirlo. No se subirá el IVA. Para la atracción de inversiones, se propone un nuevo marco sencillo para agilizarlas. Además, crear la Secretaría de Alianzas Públicas Privadas. Habilitar zonas francas con incentivos tributarios para actividades agroecológicas, comunitarias, de desarrollo rural, industrias agrícolas, logística de turismo y de salud. Y luego de enumerar las propuestas, el presidente se dirigió a la Asamblea. A los señores y señoras asambleístas, los invito a trabajar por el bien del país. Me dirijo ahora a la mayoría de ecuatorianos. Sin bloquear y sin perjudicar a los demás, a ustedes les digo que este gobierno cuenta con su apoyo. La ministra de Gobierno también confirmó que habrá un trabajo político para lograr los votos. A partir del día lunes, el Ministerio de Gobierno y otros ministros que están involucrados en el proyecto de ley, estaremos en la Asamblea Nacional conversando con los bloques legislativos. Incluyó el diálogo de la Conalle, aunque se mostró un poco desconfiada de sus intenciones. Si es que aquello no se acepta, entonces se comienza un proceso de movilizaciones en territorio. Esa es la fase en la que nos encontramos en este momento. Y después de eso se convoca una gran movilización de manera de ejercer una presión. El presidente dijo estar seguro que en poco tiempo, con estas nuevas herramientas, se sentirá un cambio. Con la que cumpliremos la meta de dos millones de empleos nuevos. Dayana Monroy, 24 horas. Y precisamente aquí en donde se definirá este proyecto de ley hay muchísima expectativa, pero también muchísima preocupación, sobre todo respecto a la constitucionalidad de este proyecto. Pues un proyecto económico urgente debe tratarse de una materia. Y como lo hemos escuchado, este proyecto tendría reformas en el ámbito laboral, pero también en lo económico y lo tributario. Así que hay muchísimas dudas por parte de los asambleístas. Les hemos preparado un reportaje sobre esto. Veamos. A pocos minutos de que llegue el proyecto, este ya genera preocupación en los bloques legislativos. Lo primero que se cuestiona es que el proyecto de ley económico urgente tenga más de una materia. La constitución prohíbe que un proyecto de este tipo vengan involucradas más de un sector. Estamos muy preocupados. Creemos que acá, después de toda esta andanada de críticas y linchamiento mediático contra la Asamblea, viene una ley que debería ser devuelta, si es que viene como al menos ayer se anunció. Bancadas como el PSC y Pachacútic tienen ciertas preocupaciones, sobre todo en el ámbito tributario y económico. Nos preocupa, sí, que es este, por lo que sabemos hasta ahora, castigando a la clase media y con más tributos. Más tributos son más tributos de cualquier manera, el eliminar exenciones. Nosotros hemos dicho no, tenemos que consultar al pueblo, el bolsillo de los ecuatorianos, la pobreza, la miseria, la salud, la educación. No más impuestos, no más metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos de la clase popular. El bloque de la izquierda democrática espera que se ingrese el documento para tomar una decisión. Creen que en el ámbito laboral habrá más consensos, pero eso sí, más discusión. Mucho está en la significación de las nuevas modalidades laborales. Yo creo que ese va a ser el gran debate en el país, que va a polarizar las opiniones en el país, porque definitivamente creo yo, desde mi convicción personal, que hay que dar una respuesta a millones de ecuatorianos que hoy día no pueden llevar un ingreso a su familia. Necesitábamos, era una reforma laboral de acorde a los momentos que estamos viviendo. A mi criterio es la ley humanitaria recargada en asuntos laborales. Con esto el apoyo al proyecto de ley del gobierno es incierto entre los bloques legislativos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, a esta hora me acompaña Juan Fernando Flores, él es jefe de la bancada oficialista aquí en la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Básicamente acabamos de ver un reportaje en donde existen muchas dudas y certezas por parte de los miembros de esta Asamblea Nacional respecto a la constitucionalidad de este proyecto de ley que en pocos minutos más va a ser entregado. ¿Cómo va a actuar de cierta manera el bloque si es que el CAL decide, por ejemplo, devolver el proyecto al Ejecutivo? En nuestro caso, la bancada del Acuerdo Nacional va a sostener siempre un diálogo con los legisladores, especialmente con quienes representan al Consejo de Administración Legislativa, para que podamos realmente definir y debatir cuál es el modelo que sigue el proyecto. Nosotros consideramos que hay muchas opiniones que pueden ser adelantadas. Hemos incluso aclarado que la información oficial saldrá una vez entregue el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, nuestro llamado va a ser a que busquemos los puntos de encuentro en común en función de que avancemos con este que es la ley de creación de oportunidades que es fundamental para el pueblo ecuatoriano y para el beneficio de los 18 millones. Es decir, ¿no habría problema en el tema de la constitucionalidad por no ser solo de una materia, sino de dos? Dentro del planteamiento que se ha hecho, no hay justamente un problema que pueda significar que el Consejo de Administración Legislativa no lo pueda aprobar. Además, recordemos que ya se ha expresado la Corte Constitucional en este sentido en materia. Por lo tanto, yo creo que este es un elemento que debemos contemplar dentro del proceso que se va a llevar aquí en la Asamblea Nacional y donde debo destacar que es la voluntad de las cinco bancadas legislativas a conocerlo, a debatirlo, a discutirlo, a que socialicemos y en función de eso establezcamos cuál va a ser el camino para que este proyecto de ley que es tan importante para los ecuatorianos pueda ser una realidad. ¿No se socializó antes de entregarlo a la Asamblea Nacional? Es decir, ¿no hubo estas conversaciones, reuniones con los jefes de bancada para ir de cierta manera estructurando este proyecto? Han habido acercamientos en función del programa que hemos llevado de acercamientos y encuentros con los jefes de bancada. Respecto a este proyecto, nosotros definimos y les pusimos en conocimiento que vamos a presentarlo oficialmente y en ese sentido haremos ya el debate no solo con los jefes de bancada, sino con los 137 legisladores, porque esta es una ley que tiene una trascendencia. Estamos cambiando un modelo completo, es una ley que tiene diferentes materias que van a garantizar al mismo tiempo la generación de empleo, inversión en el Ecuador y con ello la generación de oportunidades. Asambleis, entiendo que ustedes estuvieron en el Palacio el día de hoy para finiquitar tal vez los últimos detalles de este proyecto. Sí, hemos tenido acercamientos con el gobierno, obviamente como bancada oficialista hemos revisado todos los procedimientos para que se pueda dar cumplimiento y que en ese sentido una vez el presidente de la República haga la entrega oficial el día de hoy ya pueda darse su tratamiento, porque en este caso es una ley económica urgente, con lo cual implicaría que en 30 días la Asamblea Nacional deberá disponer en función de la aprobación, debate y cuál va a ser la solución final hacia ello. ¿Definieron algo en esta reunión en Carondelet? Que los puntos de encuentro, de diálogo, de acercamiento con las bancadas legislativas, así como todos los sectores de la sociedad civil, van a ser el punto fundamental, porque el beneficio de los 18 millones ecuatorianos hoy va a restar en los 137 asambleístas que hacemos parte de este cuerpo legislativo. ¿Seguros entonces que van a tener los votos aquí en la Asamblea para este proyecto? Cada vez que tengamos los puntos de acercamiento y de encuentro, exista la voluntad política como se ha venido manejando hasta ahora la Asamblea Nacional, creo que vamos a anteponer al Ecuador por encima las diferencias políticas. Listo, muchísimas gracias asambleístas, estas fueron las palabras del jefe de bloque de la bancada oficialista aquí en la Asamblea Nacional, como lo decimos en pocos minutos más ya podrá llegar el presidente de la República a hacer oficial la entrega de este proyecto aquí en la Asamblea Nacional, nosotros seguiremos de cerca esta información, regresamos contigo Marisabel, que tienes más noticias, muy buenas tardes. Nos quedamos pendientes entonces Andrea, muchísimas gracias por tu informe desde la Asamblea Nacional de este importante tema para el país. Y a propósito, eliminar el régimen impositivo simplificado y el régimen de microempresarios que actualmente cobre el 2% de las ventas de microemprendedores son algunas de las propuestas incluidas en el proyecto de ley creando oportunidades. Nos enlazamos esta vez con Johanna Ramos, quien se encuentra específicamente en Urdeza, al norte de Guayaquil. Hola Johanna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El RICE está vigente desde el 2008 y el régimen de microempresarios hace un año. Por cierto, en este último toca el pago ya en los próximos días. Veamos la siguiente nota. Simplificar la vida del emprendedor. Con esa frase justificó el presidente de la República, Guillermo Lazo, su propuesta de eliminar el régimen impositivo simplificado y el régimen de microempresarios. El primero vigente desde 2008 y el segundo desde hace un año, cuando la Asamblea anterior lo aprobó a través de la Ley de Simplificación Tributaria. Lo que él básicamente está diciendo es que el sector público va a dejar de ser una traba para la inversión. Hoy día todo es traba, todo es complicación, todos son trámites, todos son permisos, todos son que hay que esperar y hay que pagar. Él quiere limpiar eso para que pueda haber con más facilidad inversión. Entonces eso va a tomar tiempo, pero eso ya lo ha comenzado a hacer. Para Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la eliminación del RICE y del régimen de microempresarios era una oferta de campaña pendiente. Porque no es justo que se pague un 2% a las ventas cuando no hubo renta. La propuesta genera expectativas, pero también dudas. ¿Qué pasa con aquellos que ya pagaron o los que deben pagar el impuesto del 2% en las próximas semanas? Si se deroga el impuesto, pues al final de cuentas va a ser para el siguiente periodo. Igual toca pagar el año de pandemia, que es el año que fue más duro para todos, es el año que justamente queremos ayudar al microempresario. Entonces hay que buscar también un mecanismo, y esta es una solicitud que se hace a las autoridades, un mecanismo para que no se paguen en octubre a quienes les toca pagar o a quienes se les vence el diferimiento, o que si lo pagan, pues tengan alguna especie de crédito tributario para el siguiente periodo, o una especie de remisión para el siguiente periodo, para de esta manera compensar el duro golpe que han tenido durante la pandemia. Según el gobierno, con la nueva ley de ser aprobada, los negocios que vendan hasta 20 mil dólares al año pagarán solamente 60 dólares al año, y ningún impuesto más. Aquellos que vendan más de 20 mil dólares deberán tributar según una nueva tabla impositiva. Desde su creación a la fecha, el régimen impositivo simplificado ha recaudado poco más de 200 millones de dólares. Y faltan pocos minutos más para que el presidente de la República, Guillermo Lazo, llegue a la Asamblea y presente él personalmente este proyecto de ley. Nosotros estaremos al tanto de este documento. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias. Y varios sectores reaccionaron de forma positiva al proyecto de ley de oportunidades respecto al tema laboral que presentará el presidente de la República en la Asamblea Nacional. Son más los sectores que están a favor de la denominada mega ley que entregará el presidente de la República, Guillermo Lazo, a la Asamblea, que los que se oponen respecto al tema laboral. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo, sostiene que esta ley busca generar estrategias laborales para quienes no tienen empleo adecuado en el país. Interactuamos con más de 100 colectivos en todo el país, y eso creo que nos permitió escuchar a quienes son la gran mayoría del Ecuador y quienes no tienen empleo. El presidente de la Cámara de Agricultura de su parte considera que la ley busca atraer inversiones al país que ayude a la reactivación económica y a la generación de empleo, ley que fue consensuada, según indica, por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Porque por primera vez se está pensando en términos reales en las grandes mayorías, 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo pleno. Pero hay algo fundamental en esta ley que consideran los representantes por la situación que atraviesa el país, y es la importancia que tendrán los emprendedores y artesanos. Es justamente abrir opciones laborales para diferentes formas de trabajos, e inclusive para quien está emprendiendo poder contratar más fácilmente. Asimismo consideran que esto ayudará a erradicar la migración de los ciudadanos que buscan nuevas oportunidades en otros países. Creo que es un momento para privilegiar y conseguir una ley que justamente dejando de un lado intereses políticos privilegie el interés del Ecuador. Pero esta ley no es del agrado de todos. Los sindicalistas del FUD consideran que esta norma busca garantizar los privilegios de los grupos de poder y empresarios. Cuando se plantean reformas o una propuesta laboral distinta a lo que establecen los derechos dentro del Código del Trabajo. No únicamente busca tener mejores condiciones para que engorden su capital y su chiquera a los empleadores. Lo cierto es que van a esperar algunas semanas para ver qué pasa y pronunciarse en rechazo a esta ley, como siempre lo han hecho, en las calles. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Seguimos en 24 horas. Hoy hubo allanamientos en San Borondón y Guayaquil en un caso de presunta corrupción que se investiga e involucra al excontralor Pablo Selly. Joana Ramos ha seguido las diligencias y nos dará detalles. Y en la Asamblea hoy hubo comparecencias en la investigación de Coca-Codo Sinclair. Daniela Valencia está ahí. Y justamente, como ya les comentábamos, más de 7 mil fisuras es lo que se ha hallado en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, una construcción multimillonaria ubicada en el oriente y que genera investigaciones en el interior de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Daniela, te damos el paso para que nos cuentes más detalles. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues desde las 8 de la mañana, la Comisión de Fiscalización recepta estas comparecencias relacionadas con la investigación por irregularidades en la construcción de la infraestructura de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Se han hallado 433 áreas con defectos. Nosotros les hemos preparado un reportaje de lo que ha sido esta jornada. Veamos. Definitivamente es una obra mal hecha. De esta forma resume el gerente de la unidad de negocio Coca-Codo Sinclair, Marcelo Reynoso, el estado en el que se encuentra una de las construcciones más ambiciosas promovidas por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. La central hidroeléctrica ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos es tema de debate al interior de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que este viernes recibió importantes comparecencias. A las 72 horas de funcionamiento, después de haber iniciado el funcionamiento de la central, uno de los canjilones del rodete empezó a desprenderse. Aunque en 2017 el costo estimado de la obra era de 1.158 millones, según el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, el costo total hasta la fecha asciende a 3.300, es decir, 2.142 millones más. Una obra multimillonaria con un sinnúmero de problemas, pues en su interior se han hallado 7.648 fisuras, 102 soldaduras sin inspección en fábrica y 433 áreas de defectos. Técnicos de la empresa que analizaron uno de los ocho distribuidores de la hidroeléctrica evidenciaron graves errores de forma y diseño, lo que ha derivado en fisuras. Si dejamos que esto avance, va a llegar un momento de colapso, porque la estructura no va a aguantar, la estructura interna no va a soportar, no va a tener un soporte. Es un acero estructural, es decir, para hacer vigas para puentes, vigas para edificios, no para hacer envases de presión. A pesar de que la central, que genera un 30% de la energía del país, fue inaugurada en noviembre de 2016, no ha sido recibida de forma definitiva por el gobierno, pues al momento tiene 39 pendientes por resolver. En varias ocasiones hemos mantenido reuniones con la contratista para establecer esta problemática y evidenciar nuestra preocupación. Sin embargo, Sinoidro ha hecho caso omiso a estas recomendaciones de Selec y se ha negado rotundamente a poder implementar un sistema de reparación alternativo. El 17 de mayo de este año, la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec P, presentó una demanda en contra de la contratista china, Sinoidro. Selec reclama 94 millones de dólares por daños y perjuicios. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas. Además, el Estado ecuatoriano canceló 104,6 millones de dólares a una empresa mexicana para que fiscalizara la obra. Sin embargo, esta compañía permitió que se realizara la construcción con este tipo de materiales. Las comparecencias se extenderán hasta las 4 de la tarde. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Buenas tardes también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Y en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, este viernes la Fiscalía allanó las oficinas de la Contraloría en Guayaquil y el domicilio de uno de los hombres de confianza del exalcalde de esta ciudad, Jaime Nebot. Según lo informó la entidad, en esta investigación también estaría involucrado el excontralor del Estado, Pablo Sele. Nos vamos a enlazar con Carlos Acoto, quien se encuentra en la Dirección Provincial de la Contraloría. Hola, Carlos. Tú sigues. Sí, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Por cerca de una hora y media, personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional permanecieron dentro de este el edificio de la Dirección Provincial de la Contraloría aquí en la provincia del Guayas, levantando información, recabando evidencia por un caso de presunto tráfico de influencias que se investiga desde la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción con sede en Quito. Le contamos de qué se trata en el siguiente reportaje. Por disposición de la Fiscal Ruda Moroso de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción con sede en Quito, el agente fiscal César Suárez y uniformados de la policía ingresaron a las oficinas de la Dirección Provincial de la Contraloría General del Estado en Guayaquil. Dentro de ellas permanecieron por más de una hora fijando documentación, recabando indicios. Entre ellos, estos exámenes realizados por el organismo de control al municipio de Guayaquil. Estas fotografías fueron publicadas por la Fiscalía en su cuenta de Twitter. Sin embargo, no se detalla el periodo en que se realizaron las auditorías ni el objeto de los exámenes. A través de un comunicado, la Contraloría General del Estado informó que su titular, Carlos Río Frío, ha dispuesto a las unidades de la entidad entregar oportunamente la información que soliciten los estamentos judiciales. Al salir de la diligencia, no hubo declaraciones. Más temprano, en horas de la madrugada de este viernes, también fue allanado este domicilio ubicado en la vía San Borondón, de propiedad de José Franco. Conocido hombre de confianza del exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. En el lugar se incautaron dispositivos electrónicos y también documentos. La Fiscalía General del Estado ha informado que estas diligencias se efectúan en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias. Investigación en la que también estaría involucrado el excontralor del Estado, Pablo Selly, quien afronta otro proceso por delincuencia organizada. En el llamado caso, Las Torres. Su abogado ha dicho que se pronunciarán una vez que sean notificados. Por lo pronto, la investigación se lleva con total hermetismo. Los detalles de esta operación las hará conocer la Fiscalía General del Estado. En las diligencias no se han efectuado detenciones. Y según la policía, tampoco se habrían emitido boletas de captura. Y bien, recordemos que el excontralor del Estado, Pablo Selly, ya afronta un proceso por presunta delincuencia organizada relacionadas a las actividades que se desarrollaban en la Contraloría con el fin de desvanecer glosas. Por lo que esta sería una segunda investigación con nuevos actores, esta vez por presunto tráfico de influencias en una investigación que por lo pronto se lleva con total hermetismo. Es lo que podemos informarle. Seguimos con mucho más desde Estudios. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por este informe. Les contamos ahora que tras el pedido que hizo el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y luego del pronunciamiento de la Procuraduría, el Contralor subrogante Carlos Riofrío remitió la información sobre las resoluciones que están en firme en la vía administrativa de esa entidad, recordando la obligación de mantener la reserva del caso en virtud de la presunción de inocencia. Así, el organismo respondió al pedido hecho el pasado 13 de agosto sobre los expedientes que en la Contraloría mantienen abiertos una treintena de legisladores. 24 horas es retransmitido por Hexa, 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena democracia. Radio La Red, 102.1. RTP Radio, 96.5 FM en Guayas y Santelena, 98.7 en El Oro. Forever Music, 92.5 FM, Guayas y Santelena. Y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso con más información. Más de 4.000 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va del año. El número de compatriotas expulsados ha crecido en un 80% en comparación al 2020. Nos enlazamos con Luisa María Heredia, quien se encuentra en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Hola, Luisa María. Adelante. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. La nueva ola migratoria de ecuatorianos queriendo llegar a Estados Unidos a toda costa. Evidencia también el incremento de las deportaciones. De un vuelo semanal que aterrizaba aquí en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, hace meses atrás se pasó ya a dos vuelos. Y posteriormente, desde inicios de septiembre, a cuatro vuelos semanales. El promedio mensual de ecuatorianos migrantes que llegan expulsados desde Estados Unidos es 444. Les tenemos un reportaje. Son migrantes ecuatorianos pisando nuevamente suelo patrio, tras haber sido deportados. Desde inicios de este mes, cada semana, al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, llegan cuatro vuelos. Dos los martes y dos los viernes, con alrededor de 100 compatriotas, entre adultos, niños y adolescentes. Que aunque entraron a Estados Unidos irregularmente, no pudieron quedarse a cumplir el tan ansiado sueño americano. Según cifras de la Cancillería, publicadas por primicias en lo que va del año. Es decir, de enero a septiembre de 2021, alrededor de 4.000 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos. Un 80% más de lo que se registró hasta el cierre de 2020, cuando fueron 2.951 los compatriotas deportados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha reconocido que el número de ecuatorianos enviados en vuelos de expulsión y remoción, si bien venía aumentando en los últimos cuatro años, con la pandemia se disparó. Este año 2021 es donde realmente explotó. Y se hizo un gran negocio con el sufrimiento de los ecuatorianos, que queriendo escapar de la pobreza, fueron hacia México. En su reciente intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Guillermo Lazo habló de la migración. La calificó como una tragedia y dijo que hoy en día los migrantes en el mundo ya no buscan solamente mejores horizontes, sino su supervivencia. Si seguirán habiendo más, y esto ya no es cuestión de las deportaciones masivas, sino parar la ola migratoria desde el Ecuador. Lazo considera que la integración comercial es una de las salidas para esta problemática social. El exministro de Gobierno y ex canciller Mauricio Gándara concuerda, pero cree que hay que hacer más. La situación es tan dramática que hace falta adoptar medidas urgentes. Como la inversión inmediata en obra pública para generar empleo y mejorar las condiciones de vida en las zonas desde donde más migran. En un camino vecinal, en cualquiera de las obras de dragado, de construcción de canales, de riego y de cosas por el estilo, es la obra pública la que absorbe esa mano de obra. De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Gobierno, hasta el 19 de septiembre pasado, de los 841 ecuatorianos que salieron rumbo a Guatemala, solo 425 regresaron. Antes, 7 de cada 10 que viajaron a México tampoco lo hicieron. Y hay un grupo esperando por también retornar en estos vuelos, obligados. Inclusive pensando en que lo volverán a intentar una y otra vez más. Un migrante deportado me dijo que tenía 5 oportunidades para llegar a Estados Unidos y que él iba a cumplir con las 5. Para la noche de hoy está previsto el arribo de uno de estos vuelos de expulsión y remoción de migrantes que es costeado por el gobierno de los Estados Unidos. Con al menos 120 ecuatorianos deportados, según nos informó la Cancillería. Todos ellos reciben asesoría y soporte hasta llegar a su ciudad de origen. En la mayoría provienen de provincias como Azogues, Cañar y Azuay. Es todo lo que les puedo informar desde acá. Ustedes continúan en estudios con más noticias. Buenas tardes. Gracias, Luisa María, por darnos detalles de este problema. De regreso a la información nacional. Se realizó la ceremonia de juramento a la bandera de manera presencial y virtual. Más de 50.000 estudiantes participaron en esta ceremonia en la zona 8. Si juro, fue la frase que con gran patriotismo se escuchó en las instituciones académicas, en las cuales se llevó a cabo el juramento a la bandera la mañana de este viernes. Una de ellas, la unidad educativa Vicente Rocafuerte en el centro de Guayaquil. Esta vez la modalidad fue presencial y virtual. Son los tres abanderados con sus respectivas escoltas. El abanderado del pabellón nacional, el del cantón o de la ciudad y el portaestandarte del colegio. Dos familiares por estudiante para que de alguna manera también puedan apreciar a sus hijos. En la zona 8 participan de esta actividad 50.420 estudiantes. La emoción de los jóvenes de volver a encontrarse con sus compañeros era evidente. Teníamos muchas ganas de regresar. No es como hubiéramos querido, pero bueno, es una alegría muy grande poder regresar a esta gran institución. Lastimosamente nuestros demás compañeros vicentinos y vicentinas están detrás de una pantalla, pero para nosotros es mucho más grande la representación y el honor que tenemos hacia ellos el día de hoy. Los alumnos del Liceo Naval también se sumaron a la ceremonia. El evento se desarrolló en el Coliseo del Parque Samanis. Le extrañábamos mucho a los chicos, a nuestros compañeros. Es un motivo muy alegre volvernos a encontrar. Se tiene previsto que este lunes demás instituciones educativas realicen esta ceremonia. Los asistentes deben cumplir con el protocolo de bioseguridad. Quienes no estuvieron presentes se conectaron desde sus hogares para participar de manera virtual en el evento. Esperan que el próximo año desde las aulas puedan decir sí juro. María de los Ángeles Randón, 24 horas. Ya estamos de regreso con más noticias y les contamos ahora que la imagen de la Virgen del Cisne, que permanece en la ciudad de Loja durante esta fecha del año, recibe a diario hermosos vestidos de sus fieles devotos. Vamos a ver el siguiente reportaje. Los hermosos ajuares que luce a diario la sagrada imagen de la Virgen del Cisne son obsequiados generalmente por los fieles devotos como una muestra de su amor y agradecimiento. Estas prendas tardan en ser elaboradas alrededor de un mes por sus detalles bordados a mano de fina pedrería. Es un verdadero privilegio formar parte de un momento tan sublime como es el cambio de vestuario de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, que encierra mucha emotividad, oración, preparación y por supuesto fe y devoción. El párroco del Cisne es la única persona autorizada para preparar el ajuar y realizar el cambio de vestuario que se realiza cada tres o cuatro días. Es como una dama. Realmente lleva todos los implementos y todo lo que conlleva el vestir de una mamá. El vestido, el fajín, el velo, la capa, las joyas, la corona y el perfume son parte del proceso de cambio de vestuario que encierra Mística, pues este es un acto reservado. Es una imagen viva. Ella mismo nos lo señala. El impacto de ella, su fisonomía, su mirada, es grande, su rostro es muy maternal. La churonita, como le llaman con cariño sus fieles, cuenta con alrededor de mil quinientos vestidos que han sido obsequiados en su totalidad. Sin duda estas hermosas prendas son solo el complemento de la imponente imagen que impacta con su sola presencia, pues es imposible negar que al verla tan de cerca se siente su mirada maternal de cuidado y protección. En Loja con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas.